Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Estamos de regreso y bueno, yo adelanté unos pasitos y aquí estoy poniendo mantequilla con azúcar moscavado, donde voy a empezar a freír mis piñas. Las voy a poner a fuego, nada más a que se me doren tantitito. Y esa va a ser la miel con la que yo voy a acompañar mis hot cakes. Necesitamos harina, leche, azúcar, bicarbonato, sal, canela, un huevo y mantequilla. Esa va a ser nuestra mezcla para hacer nuestros hot cakes. Tengo un sartén listo y preparado. Así, ya está lista casi mi masa. Tiene consistencia perfecta. Ahora voy a arotear todo esto que tengo aquí. Vamos a ver cómo van nuestras piñas. Están empezándose a dorar perfectamente, que es lo que yo quiero. Está soltando su sabor. Y por supuesto, ya también tengo yo aquí unas. Vean además qué delicia. Ahora, yo ya tengo aquí listas dos piñas. Tengo mi grill caliente. Y está muy divertido este platillo porque no van a ser los típicos hot cakes de siempre. Ponemos aceite en aerosol. Mezcla. Que nos quede redondito, claro. Sí, me quedan. A mí los hot cakes, les voy a decir una cosa. El primero nunca me queda. No entiendo por qué razón, si tengo que medirle al fuego. Pero hay alguna razón por la cual nunca me queda. Ahora, tengo listo un platón para recibir mis piñas. Y tengo jugotas de naranja, vainilla y una rajita de canela. Vamos a retirar todo esto de aquí. Y en este momento voy a poner, empieza a burbujear. Voy a poner mi piña aquí. Presiono. Y de esta manera me van a quedar mis hot cakes con la piña volteada. Y en este momento los voy a meter al horno. ¿Para qué? Para que se terminen de cocer. Vamos a ir al horno. Y los voy a dejar hornear por aproximadamente dos minutos para que se terminen de cocer.